Música Pues creo que para nosotros significa un paso más Para llegar a Colombia Creo que es nuestro primer paso que damos Después está el premio mundial Y el paso creo que el objetivo final Es estar en Colombia 2016 Música Música Y hoy pues tenemos la oportunidad de poder recuperar las emociones Las alegrías para 17 millones de personas Realmente somos unos bendecidos por representar a Guatemala Creo que hoy lo hicimos con gran garra Con gran corazón y sobre todo con buen futsal Seguiendo y demostrando que somos el número uno de un CAF Y ahora demostrar que somos el primero y el número uno en CONCACAF Música 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 Música